Le comentamos que el presidente municipal de este municipio, Osvaldo Ponce Granados, reiteró su compromiso de mantener limpia la zona urbana y rural, aunque precisó que una ciudad limpia no es aquella que tiene más botes recolectores de basura o una gran flotilla de camiones recolectores, ni mucho menos la que más se barra, sino aquella donde sus habitantes no generen gran cantidad de desechos, pero sobre todo de la cultura, la cultura que se da desde casa y que, bueno, pues esta permite orientar a no contaminar el medio ambiente dejando abandonadas bolsas de basura en la vía pública. Tengamos, o en el exceso de camiones recolectores de basura que tengamos, todo esto, Toño, va más allá de, viene desde la educación de cada familia, desde la cultura de cada persona, el esperar a que pase el camión recolector, el no usar las esquinas como basurero, que realmente le da una muy mala imagen al municipio, pero bueno, yo confío en mi gente que poco a poco lo voy a ir entendiendo, que el compromiso de mantener Romita limpio es de todos, y hay un dicho muy cierto, Toño, que dicen que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos basura tira, y referente a eso, pues yo invito a toda mi ciudadanía que nos eche la mano, que saquen la basura cuando pase el camión recolector, ya por ahí les pusimos chicharras para que les estén pitando y se paren en las esquinas los camiones recolectores y esperen a que la gente saque su basura, y pues no la tengan colgada, porque eso le da muy mala imagen a nuestro municipio, y honestamente lo que en mí corresponde, lo que he querido, pues es presumir mi municipio, que vean que en Romita existe una buena cultura, una buena educación, y sobre todo gente humana, trabajadora, que estamos dispuestos siempre a recibir a nuestros paisanos, a nuestros alrededores, y que aquí siempre van a ser bienvenidos, siempre bien recibidos.